Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hacer un DUI o una manualidad para decorar y limpiar un baño. El día de hoy los voy a llevar a la casa de mi mami a limpiar uno de los baños que utilizan los hombres. Entonces saben que los hombres son un poquito, pues no muy higiénicos, entonces voy a limpiar y a decorar su baño. Y pues esto es lo que estaremos haciendo el día de hoy. Espero que les guste y trabajando con cosas que ya tenemos, cosas que yo ya tenía en mi casa y cosas que mi mamá ya tenía en su casa. Entonces nada más le estaremos dando un nuevo look y espero que les guste. Yo ya lo tenía en su baño, pero es de color oscuro y yo lo voy a pintar de color dorado. Este lo compramos en la tienda del dólar, así que pues tampoco salió caro. Y este jarrón también mi mamá ya lo tenía, que le regalaron unas flores y venía en esto. Y lo voy a estar pintando de color dorado. Como pueden ver, yo ya le puse una cinta para que no se pase la pintura al espejo y lo único que vamos a hacer es que vamos a pintarlo. Aquí tengo esta pintura, es de color plateado y nada más la vamos a pintar. Y lo vamos a dejar seca. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con este jarrón, solo que lo estaremos pintando de color blanco. Y estoy utilizando esta pintura. Como pueden ver, lo cubre perfectamente, entonces en realidad no vamos a necesitar una traspasada. Y ya le da un cambio diferente. Todo esto es lo que vamos a ir limpiando y vamos a redecorar todo. Decidí poner colores azules y blancos, ya que tienen pues muchas cosas azules y blancas. Entonces vamos a ir, van a acompañar a limpiar todo esto, que si está un poquito sucio, pues es un baño de hombres. Este, pues ustedes saben, los hombres son un poquito descuidados. Ahora sin nomás vamos a comenzar a limpiar. Voy a estar retirando todo lo que tenemos aquí de este lado para hacer nuestra limpieza mucho más rápida y fácil. Productos que voy a estar utilizando. En este botecito tengo jabón y vinagre con agüita. Aquí también tengo vinagre, agua y poquito de jabón para limpiar los vidrios. Tengo esto que se llama The Greats, lo puedes encontrar en el dólar. Es para limpiar los baños. Tengo Fabuloso. No recuerdo cómo se llama, pero es Fabuloso. Tengo el Bar Keepers, que es para limpiar todo lo de metal, no metal, como Stenster, que sería como todo esto, para que quede bonito. Y tengo papel o también tengo toallitas de fibra, pero voy a estar utilizando el papel porque está muy sucio y para que no se vaya a contaminar todo otra vez. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Y pues bueno, así nos quedó ya nuestro baño bien limpiecito, nuestras de estos ya brillan. Ya todo está muy limpiecito. Entonces ya vamos a poder hacer nuestra parte que más me gusta a mí y vamos a comenzar a decorar. Entonces por aquí tengo el tapete. Este va a ser la cortina que voy a usar. Ahorita voy a quitarle que ya está. Tengo unos cuadritos que estos ya los tenía yo, pero los compré en el dólar. Tengo aquí un ramito que mi mamá ya tenía y solamente le agregué flores amarillas. Tengo este que pintamos, si lo recuerdan. Y este también. Ahorita le voy a quitar lo que es la cinta para que ya quede. Pero si se fijan le dio un cambio bastante diferente. Y pues ya que tenemos todas nuestras cositas, vamos a comenzar con la decoración. Acompáñenme. Si todavía siguen viendo... Y así es como nos quedó todo ya bien limpiecito y decorado. Hoy ya es el día siguiente. Ya que se me borraron los clips donde ya tenía todo este decorado. Entonces lo estoy grabando de nuevo para que vean que quedó todo bien limpiecito. Y como se ve ya diferente. Con tan solo cambiar pues el color y acomodar distinto. Quinto. Este... Y voy a utilizar un producto más fuerte para limpiar todo ese negrito que se mira. Porque ya es como que se va quedando. Ya tiene pues muchos años. Eso se ha hecho así por el agua, no sé, no sé, le quita ya. Pero pues ahorita no puedo utilizar productos muy fuertes ya que estoy embarazada. Pero quería nada más mostrarles pues como se ve todo. Y como pues con cosas que ya tenemos en nuestra casa podemos hacer grandes, grandes cambios. Entonces así es como nos quedó. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así por favor regalenme un like, compartan, suscríbanse si no se han suscrito. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.